Saludos amigos, un vídeo más, esta vez se va a tratar de la araña roja. La araña roja, que en realidad no es una araña, sino un ácaro, es uno de nuestros peores enemigos que podemos tener en los huertos. Tiene ocho patas, dos ojos y dos manchas negras en los laterales bastante acusadas. Afecta a numerosos cultivos, entre ellos el tomate, la judía verde, todas las cucurbitáceas, los cítricos y también algunas ornamentales, como por ejemplo los claveles de India. Existen más de 1.200 especies en todo el mundo. Por su gran capacidad de reproducción, pueden llegar a causar numerosos daños en nuestras plantas, sobre todo si no nos damos cuenta a tiempo de su presencia. Aunque las infestaciones suelen ser más frecuentes en los invernaderos, no se puede desdeñar los daños que causan en el exterior. El color de las hembras suele ser rojo y el de los machos más bien tirando amarillento. Las hembras ponen los huevos en el enver de las hojas y suelen llegar a los 100 o 130 huevos, para completar su ciclo en nueve días. Con esta proporción podremos darnos cuenta de su enorme capacidad de reproducción. Las larvas, ninfas y adultos se alimentan de la savia de la planta perforando las hojas y chupando la savia. Las hojas van perdiendo su lustre para volverse amarillentas y finalmente puede producirse la muerte de la planta. Por si fuera poco, las ninfas y los adultos suelen tejer una especie de telaraña que, además de afear la planta, disminuye la cantidad de luz que llega a la misma. debilitándola aún más si cabe. En el momento que llega el calor y la falta de humedad es cuando hay que estar más vigilantes y controlar nuestros cultivos. Si vemos en el de las hojas unos puntitos amarillentos es señal de que ya tenemos la plaga instalada. Si damos la vuelta a la hoja podremos ver a simple vista cómo corretean nuestras arañas. Para más seguridad es conveniente disponer de una lupa con la cual distinguiremos los adultos, larvas y huevos. Personalmente, huyo de la utilización de los insecticidas químicos y procuro aplicar uno o varios de estos procedimientos que os voy a explicar. En primer lugar, hay que tener el cultivo limpio de malas hierbas. Como es sabido que la araña roja detesta la humedad, es muy bueno ir rociando de cuando en cuando nuestros cultivos. Y después, también es interesante un riego correcto y una fertilización que no sea excesiva en nitrógeno, ya que esto propicia que se desarrollen más estos ácaros. Está avalado por muchos estudios que un producto clave para esta lucha es el humus de lombriz, tanto a nivel del suelo como de fumigación con los lixiviados. En invernadero se suelen utilizar varios depredadores naturales. Son una buena solución, pero sus efectos al aire libre son más dudosos. El ácaro depredador Neoseiulus californicus es un enemigo natural efectivo para varias especies de araña roja. Tiene preferencia por larvas y ninfas de la araña roja, pero también se alimenta de huevecillos. Cuando el Neoseiulus californicus encuentra a su presa, absorbe sus contenidos, dejando únicamente la piel. El azufre, además de combatir el oidio, también es un buen acaricida. El aceite de neem, solo o mezclado con jabón de potasa, ha demostrado su eficacia. Últimamente también se viene utilizando con bastante éxito la tierra de diatomeas, bien en polvo o diluida en agua en una proporción de una cucharada sopera por litro de agua. Como remedio casero, podemos utilizar el ajo, dos dientes, media cebolla y dos cayenas. Todo bien triturado, mezclado en un litro de agua durante dos o tres días y después de colarlo, aplicarlo diluido en tres litros de agua. Aunque este método, más que eliminar la araña, lo que hace es ahuyentarla. Quiero pedir disculpas si alguna de las tomas no están con la nitidez que a mí me hubiera gustado. Pero la realidad es que al no disponer de microscopio, estoy bastante limitado. Agradecer asimismo a la firma Copper, que nos ha prestado algunos de sus maravillosos vídeos, de los cuales he extraído alguna toma. Así pues, solo pediros que si os ha gustado, pues ya lo sabéis, dedito para arriba y no os olvidéis de picar en la campanilla, porque así cuando subamos un nuevo vídeo recibiréis una notificación. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!